hola qué tal amigos de youtube en este nuevo vídeo les estaré enseñando a conseguir esta AK-117 completando el evento rachas exitosas pero además de esta recompensa nos van a dar estas otras como este a martillo miren qué bonito se ve se ve bastante raro pero es algo exclusivo que nos van a dar en este evento también nos van a dar este lanzacohete esta pistola y esta serie de recompensas si ustedes quieren saber cómo conseguir esta AK y toda esa recompensa que me mostré quédense en este vídeo que se lo voy a explicar rápidamente pero miente lo primero que vamos a tener que hacer es conseguir dos mil puntos de rachas de puntos cuáles son las rachas de puntos para las personas que están comenzando las rachas de puntos van a ser todas estas cuales yo les recomiendo yo les recomiendo la torre sentinela el helicóptero de sigilo y pueden escoger cualquier otra que sea agresiva en este caso yo tengo el usb pero ustedes pueden coger otra que sea activa y que no simplemente muestra los enemigos del mapa como el usb luego para la próxima tarea vamos a tener que usar 15 veces las rachas de puntos y no está sugiriendo que usemos la torreta con escudo esto se encuentra disponible en la tienda de créditos para las personas que aún no la tienen que vamos a hacer vamos a escoger estas rachas de puntos que no tienen muchos puntos para poderlas conseguir y así vamos a poderla usar 15 veces en las partidas multijugador y se nos va a ser mucho más fácil poder completar esta tarea luego vamos a tener que matar a 15 enemigos con la ventaja línea dura equipada cuál va a ser esta ventaja esta ventaja la vamos a encontrar en la ventaja de color azul va a ser la primera que conseguimos con el puño la escogemos matamos los 15 enemigos ya tendríamos esta próxima tarea completada luego vamos a tener que matar a 20 enemigos con las rachas de puntos en partidas multijugador a diferencia de las otras tareas aquí si vamos a escoger rachas de puntos que sean bastante agresiva de las mejores la torre con escudo ya que es que nosotros vamos a poder estar activamente usándola el drone cazador es de forma automática y la torreta sentinela también y no cuesta tantos puntos poderlas conseguir así que con estas rachas de punto vamos a poder conseguir esos 20 enemigos de una forma bastante fácil luego vamos a tener que matar 20 enemigos con las rachas de punto drone cazador ese es el avioncito que le estaba mostrando se lo muestro nuevamente para que ustedes sepan cuáles luego vamos a tener que usar la racha de punto en hambre dos veces en partidas multijugador como nos dice aquí está disponible en el pase de batalla y en qué nivel lo vamos a conseguir lo vamos a conseguir en el nivel 14 del pase de batalla algo que quiero resaltar es que totalmente gratis así que no tienen que comprar el pase de batalla para poder desbloquear esta nueva racha de puntos vamos un poquito llegamos al nivel 14 y ya tendríamos el enjambre para poderlo usar dos veces y completar esta otra tarea de este evento luego con la misma racha de punto en hambre matamos a 25 enemigos con esta nueva racha de puntos se hace bastante fácil ya que este en hambre funciona bastante bien es bastante letal cuando lo usamos y mata bastante enemigos así que mi gente completando esta misión y no tendríamos esta nueva AK-117 en Monsai si no se han suscrito a este canal suscríbanse ahora mismo denme su like para saber que le está gustando y nos vemos en el siguiente vídeo